resulta que estaba viendo los detalles que han entregado los habitantes del sector donde residían estas dos mujeres y todo parece indicar que los inquilinos llevaban muchachos varios días de fiesta ¡Uepa! Entonces la comunidad del barrio le reclamó a la dueña, que es la señora, la adulta mayor le reclamó a la dueña pues que era ese fiestero que controlara a los inquilinos la señora adulta mayor que vivía con su hija en condición de discapacidad, una niña de 28 años pero con condición de discapacidad, la señora le hace el reclamo a los inquilinos estos inquilinos se ponen furiosos y yo no sabía la gravedad de la situación ¿Por qué? Esta niña recibió nueve puñaladas por parte de los inquilinos ¿Por ir a pedir que le bajaran a la recocha, a la sana convivencia? Nueve puñaladas le propinaron los inquilinos a la niña y también dejaron gravemente herida a la señora que hoy se debate entre la vida y la muerte en el hospital de Meysen Otra vez el tema de la intolerancia Otra vez el tema de a quién le estamos metiendo o a quién le estamos arrendando nuestros inmuebles y obviamente aquí no es echarle la culpa al arrendador o en este caso a la señora pero es que es una triste realidad que se está viviendo Jairo, entiendo que en el caso del señor conductor del SITP también se está investigando si el responsable sería su inquilino que lo habría encerrado en esa misma vivienda Entonces, ¿cuántas historias no hemos contado? No, que ahora mis inquilinos se quieren apropiar del inmueble que ahora mis inquilinos me insultan y me tratan mal Entiendo que el asesinato de cuatro personas aquí en la localidad de Barrios Unidos y no estoy mal Jairo también fue por cuenta de un inquilino que llegó supremamente enojado o en la localidad de Kennedy Ahorita tengo como confusión en las localidades pero que fueron como cuatro personas muertas en medio de esa situación ¿Por qué? Por el reclamo que no había pagado el arriendo No había pagado el arriendo Entonces yo llego y arremeto en contra de la vida de otras personas Dos mujeres en el hospital de Meysen Una adulta mayor y una pelada de 28 años en condición de discapacidad se debaten entre la vida y la muerte por cuenta de los inquilinos Oígame, R. Una de las cosas que yo quisiera comentar también a propósito de todos estos temas que a veces son tan agobiantes de inseguridad en Bogotá Es que yo no sé si usted se acuerda que después de la pandemia hubo una crisis de desempleo la cosa más loca y la cosa más impresionante en Colombia pero particularmente en Bogotá Yo creo que ha sido la peor crisis económica que hemos vivido en los últimos años En la historia de Colombia no ha habido una crisis más brava que la historia justamente del desempleo que generó la pandemia Y mucha gente se refugió montando un negocio ¿Sabe cuál era el negocio? Un restaurante, un restaurante de correntazos Resulta que una familia de la localidad de San Cristóbal montó un negocio, un restaurantico que es un restaurante pequeño Yo diría que era un restaurante de 5, 6 o 7 mesas y con ese restaurante venía trabajando Pues se le metieron los ladrones al restaurante Óigame, y se le llevaron la loza, se le llevaron el equipamiento se le llevaron hasta la platica, hasta el mercado que habían comprado para la semana Está en la línea Lina Lina, buenos días Buenos días Lina, gracias por atender este llamado desde Tropicana Lina, ¿cómo va la situación de tu familia? ¿Cómo va la situación de tu papá y de tu mamá? Los que montaron el restaurante ahí en el sector de San Cristóbal No, pues ayer mi mamá me llamó en la mañana muy desesperada, triste, casi llorando Porque ellos son personas que pagan arriendo, no tienen pensión, son ya adultos mayores Entonces llegar con esa situación y ver que no hay nada, pues estuvieron a punto de cerrar Pero pues les tocó comprar un poquito de loza porque ellos viven al diario Trabajan de domingo a domingo Entonces ellos entre semana a veces no venden todo el almuerzo, los fines de semana es donde se vende más Y pues ver esa situación donde rompieron la reja de la ventana Pues fue muy duro y ayer les tocó mandar la arreglar, pagar 100 mil pesos para mandar la arreglar Entonces estamos a la espera de las cámaras a ver qué se ve Lina, ¿se llevaron la loza, se llevaron todo? Se llevaron, de milagro no se llevaron el televisor porque el televisor no acaba en la ventana Se llevaron la loza, se llevaron el mercado, la licuadora, dos pacas de Habían comprado dos pacas de pasta, el arroz, no, se lo llevaron porque tampoco le escupo en la ventana Se llevaron 50 mil pesos en moneda que habían cambiado Ese restaurante se montó por un crédito que ni siquiera hemos terminado de pagar De ahí comen dos familias ¿Cómo le parece? Entonces pues es algo duro Lina, para todos los vecinos que nos escuchan, ¿en qué sector exactamente de San Cristóbal ocurrió esto? En Villa de los Alpes Villa de los Alpes, localidad de San Cristóbal Sí Y cómo podemos, es decir, yo quisiera que los vecinos de todo este sector Les ayudaran a tu papá y a tu mamá como para superar esta contingencia ¿Cómo se llama el restaurante? El restaurante Es que en sí ellos ni siquiera tienen nombre pero queda Aquí hay una droguería, es que es en toda la avenida Sí Donde para el alimentador, cerca donde para el alimentador Sí Ellos venden su almuercito a 10 mil pesos Yo creo que la gente igual los conoce Los conoce, los conoce, los conoce Perfecto, entonces vamos a pedirle a todos los vecinos que vayan Y que en un gesto de solidaridad vayan, almuercen hoy, almuercen mañana y el fin de semana Como para que apoyen a tu papá y apoyen a ver si se recuperan de esta crisis, de este verdadero Esto es lo que llama uno un siniestro, porque es que es un siniestro de inseguridad el que han afrontado tus papás con este tema del robo de su restaurante Así que va mi abrazo, va mi solidaridad y por supuesto la solidaridad de todo el equipo de Tropicana Para que tu papá y tu mamá superen esta contingencia, ¿te parece? Muchísimas gracias, les bendiga Ni más faltaba, ni más faltaba Aquí estamos para ayudarnos entre todos Y le recordamos a los oyentes de Tropicana, mi querido Ricardo Ustedes no están solos, Tropicana no los desampara Hoy estamos abogando por estos vecinos de Villa de los Alpes Y mañana, por supuesto, por todos los que están sufriendo estas calamidades de la inseguridad en la ciudad de Bogotá